de la semana. Bienvenidos, es viernes, llega el fin de semana, los partidos de vuelta de cuartos de final, esto es Fútbol Picante, bienvenidos, Ricardo Mayorga, Dioniso Estrada, Álvaro Morales, y Alex de la Rosa con ustedes. El día de Star Wars, felicidades para todos los fanáticos de la serie, de la saga, ya con muchas películas, a lo largo de varias décadas, así que feliz cuatro de mayo para todos ellos. Que la fuerza esté con ustedes, ¿Eh? Y la vamos a necesitar en esta hora de Fútbol Picante. Álvaro Morales, bienvenido. ¿Despertó la fuerza de la América? ¿Ya por fin despertó? Sí, ya despertó. Necesitaba a su hijo, así como Darth Vader con Luke Skywalker, aquí los papeles invierten, la fuerza despierta en Darth Vader, que es el América, que es el representante del imperio del mal, como algunos lo quieren hacer, no ver, pero sí, despierta con Luke Skywalker, y no solamente con su láser le voló la mano, le voló más que eso. Cuatro por uno, y no hay manera de volver para Pumas. En su casa, en liguillas. Sí, además. Sin meter las manos y a medio más. Además. Una vergüenza. Una vergüenza. Veremos que 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 enseña el equipo de David Patiño este es. No nada. Dionisio Estrada. Hoy Pumas está el lado oscuro, bueno, no, es que el lado oscuro sí es como el América, por el odiame más, pero ¿Dónde está entonces la fuerza de Pumas para este sábado? La fuerza de Pumas no está en ningún lado, es más, ni poniendo todos los capítulos de la saga juntos, ¿Eh? Aparece la fuerza de Pumas. O sea, no habrá manera de que Pumas pueda revertir ese resultado, es una loza pesada, yo lo veo enterrado a cuarenta, cincuenta kilómetros debajo de la tierra, lo que son las posibilidades de Pumas de poder aspirar a semifinales. No existe fuerza, reitero, ni uniendo todos los capítulos de la saga, Pumas adquiriría la fuerza para remontar esa fuerza. Ricardo Mayorga en Miami, fuerte abrazo, qué bueno que estás con nosotros, Ricardo. Eh, ¿Qué es lo menos que espera el aficionado de Pumas? De su equipo este sábado, lo menos que puede esperar. Que dejen todo en la cancha, que los jugadores pongan su impronta de fútbol, que salgan a jugar como jugaron en las primeras fechas donde nos ilusionaron y como remataron el torneo en las tres últimas. Creo que eso es lo que espera el aficionado como mínimo. No creo que el aficionado de Pumas, por optimista que sea, crea que el equipo puede remontar el resultado, y menos en el Azteca. Claro, no es la última palabra, no es que no pueda suceder. El fútbol es bellamente ilógico y bellamente nos atropella muchas veces los conceptos, pero no pareciera que tuviera ni argumentos en lo futbolístico, ni tampoco argumentos en la contundencia, a pesar de su gran goleador, Pumas para hacerle cosquillas a América en el Azteca. Mucha gente pensaba que David Patiño metiendo al equipo en Liguilla, después de ser último de la general, el torneo anterior, aseguraba continuidad. Pero la forma por como se puede ir de la Liguilla, sin meter las manos ante el acérrimo rival, sí puede traer muchas consecuencias. Dionisio, David Patiño se juega el puesto el sábado, o pase lo que pase, debería continuar. No debería jugarse el puesto, debe continuar, si ponemos el... Pero América lo vapuleó. Está bien. En su casa. Pero si ponemos el torneo anterior de Pumas, lugar último de la tabla general, hoy que se termina metiendo a Liguilla como séptimo de la tabla general, entonces, señores, sin lugar a dudas, hubo un repunte bajo el manto de David Patiño, más allá de que sí es cierto, cayó en una racha importante de ocho partidos de no conocer la victoria, que le terminó complicando la posibilidad de entrar a Liguilla, pero que recopuso sobre el final. No vuelen por supuesto, por supuesto que ha de doler, pero también creo que la directiva debe de analizar cuál es mi plantel y cuál es el plantel de América. Y yo hago una pregunta, si en este, si antes de ese partido hubiésemos preguntado quién tiene más posibilidad de golear, América Pumas o Pumas América, yo pienso que los cuatro de esta mesa diríamos, bueno, América Pumas, nadie hubiera pensado Pumas América. Sin embargo, fue fortuito, y tengo que disentir con mi gran amigo Dionisio Estrada, fue fortuito lo que ha conseguido David Patiño, y la tecnocracia neoliberal Itamita, que gobierna al club Universidad. Y voy a decir lo siguiente, gana contra Pachuca en fuera del lugar, le gana al Atlas, que es uno de los muertos del torneo, contra América con once, y América con diez, no pudo ganarle en CEU. Lobos casi lo golea y terminó empatando. A Tigres, al campeón, le gana con su solecito en Ciudad Universitaria. Contra Morelia, gana fortuitamente por un autogol. Veracruz viene a CEU a jugar en la noche, como lo hizo América, y sin su solecito, Pumas perdió. Y después vino la realidad. O sea, esos cuatro, esos partidos ficticios, y vino la realidad. Vino Toluca, vino la Chivas a la que no pudo ganarle, vino León, vino la derrota contra Toluca, y en fin. Lo de David Patiño, y la tecnocracia neoliberal Itamita, que gobierna la Universidad, a la máxima casa de Estudios de México, fue fortuito. No fue producto de un esfuerzo. No hay ningún mérito. No hay ningún crédito de David Patiño, ni de los jugadores. No, porque además se meten a Liguilla con la combinación de seis resultados, seis resultados en lo que es la penúltima y última fecha, para que ellos puedan meterse a Liguilla. Se enfrentan además a un Santos, que ya estaba clasificado, que ya tenía el segundo lugar asegurado prácticamente, aunque después lo perdió, y dijo Santos, voy a jugar tranquilo. Creo que tu comentario va con una loza de odio hacia la institución universitaria. Con una loza de odio. Ya entraron en territorios prohibidos. Hacia el club de Pumas. Mire, yo puse yo expuse toda una argumentación. No, yo te pregunté hace tres meses. Sí. ¿Eh? Un equipo engado. No, yo te pregunté hace tres meses que me enseñaras cuál era la prueba contundente, ¿Eh? De que el gol contra Pachuca fue en fuera de lugar. Nunca me la presentaste. Te la voy a presentar, no te preocupes. Espero que me la presente, porque es muy fácil decirlo. Te la voy a presentar. Es muy fácil decirlo. Aunque las pruebas que ya te había mostrado antes con las tomas de una televisora, no te convencieron, pero está bien. No, 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 porque estaban en buena posición. Ahora, igual pensamos que Pumas iba a meter alegría. A ver, estamos analizando a Pumas al comportamiento de David Patiño, al comportamiento del equipo, o estamos en un concurso de oratoria, porque oigo toda una explayada intelectual de mi amigo Álvaro Morales. Es que cuando usted viene me tengo que esforzar. Desde lo neoliberal hasta la respuesta chavacana de Dionisio que pidió que con pruebas le digan en dos palabras. Claro. Es decir, son dos estilos de discurso. Entonces, creo que Alex y yo aquí estamos de jurados de un concurso de oratoria, ¿No? De su veredicto, de su veredicto. Prefiero declararlo de cierto. Eso nos tenemos que soplar, Ricardo Mayor. Pero me da gusto, es viernes. Está bien, es viernes. Don Ricardo, don Ricardo, hoy le voy a quitar el don, le voy a quitar el don porque le faltó valor. A ver. Sí, por favor, porque no hay nada peor que un pobre con ello. El el señor Mayorga la capulineó. No sé, tal vez, a lo mejor, quién sabe, por favor, comprometase. No, no, es que es que ninguno de los dos venció con su oratoria, ni el uno que quiso ponerle todos los adjetivos, ni el otro que fue a los bifes, como en la esquina. Ninguno. Así de fácil, no más. No se compliquen con más. Así es, no tenía argumentos, señor Mayorga. A ver, el IDF en Fútbol Index, noventa y nueve por ciento de probabilidades de avanzar para la América. Esto por darle a Pumas algo, porque realmente esto parecería que es de cero por ciento. Te vas a la esquina por unos taquitos de cuerito que no conoce Mayorga porque es tan fino. Él como es el taquero es el que te ayuda en la oratoria. Él como es el dandy de Brick, él. Entonces. Pero él, él llegó de él llegó de Colombia a Miami con el vuelo de mariposas amarillas. Uh, eso me soñó ya García Márquez. Ah, por favor, no le incluyan más cuando en esta conversación. Venga. Katia, adelante, ¿cómo está el equipo de Miguel Herrera? Gracias. Alex, qué gusto saludarlos en Fútbol Picante. Aquí, desde las instalaciones de Coapa, recién terminó el entrenamiento de las Águilas de la América, ya la táctica fija, y preparando todo lo que será este partido de vuelta el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, con esa ventaja holgada, ya leían ustedes los números ahí, fríos, tajantes, que le dan toda, toda la ventaja a las Águilas después de la victoria que consiguieron, y esa ventaja en la ida, y ese es el sentir ahí, esa felicidad en el seno americanista, el hecho de que ha regresado quizá esta versión poderosa que gustó en el inicio del torneo, y con esa etiqueta de favoritos, dice, nosotros siempre que estemos ahí, somos contendientes, y hablaron en conferencia de prensa Agustín Marchesin y Polo Aguilar, precisamente diciendo todo esto de cómo se sienten contendientes, y cómo está el grupo en estos momentos. Nada, se sacó una buena ventaja, pero sabemos de que tiene un gran equipo, lo respetamos, es un equipo grande, y nosotros tenemos la obligación con esta institución de que, bueno, tenemos que afrontar todos los partidos como finales, quedan cinco, para nosotros, esa es la mentalidad del plantel, así que, bueno, mañana tenemos un partido muy importante en el cual tenemos que conseguir la victoria, ¿no? Coincido con Polo, obviamente tenemos la, el equipo siempre estuvo tranquilo con la mentalidad de que veníamos haciendo bien las cosas, nunca nos desenfocamos en el objetivo final, que es lo que queremos, lo que quisimos desde que iniciamos la pretemporada, así que, bueno, hoy estamos en una situación muy buena, muy cómoda, porque, bueno, ganamos muy, un partido muy importante, pero, como te decía hoy, o sea, no tenemos que, que relajarnos, porque sabemos que, que Puma tiene grandes jugadores, que es un clásico, así que hay que ganarlo, los clásicos, eh, solo se piensan en ganar y más en esta fase, ¿no? Sí, mira, primero lo, eh, hablando deportivamente, me parece que, que el equipo debe mostrar la, la jerarquía que ha, que mostró el partido pasado, ¿no? Eh, donde siempre estuvo bien ordenado, siempre trató, trató de jugar siempre bien a la pelota, así que, que me parece que, sobre todo mañana, lo, lo más importante va a ser la, la tranquilidad mental que podemos tener, ¿no? Eh, sabemos de la rivalidad, sabemos que ellos van a salir a, a querer ganar el, el partido, a querer, a hacer un gol rápidamente, y nosotros, bueno, ahí debemos de estar, eh, conscientes y jugar también con, con esa presión que ellos traen sobre, sobre querer ganar, ¿no? Me parece que, como, como lo comenté ahorita, es, sobre todo la ambición que tiene este equipo de, de querer salir campeón, es donde se va a demostrar si, 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 si seguimos por la misma línea, eh, mañana no vamos a tener, eh, alguna complicación, ¿no? Debemos de, de afrontar el partido como, como el mejor, como yendo cero cero, porque el rival sabemos que, que va a salir a, a proponer, a atacar del primer minuto, pero tiene que hacer cuatro goles, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde debemos tener la tranquilidad de poder manejar los tiempos, y, y si tenemos que hacer más goles, hacerlo, ¿no? Eh, me parece que América, desde que inicia el torneo, siempre está para ser campeón, y, y hoy, el, el juego pasado, dimos un, un golpe de autoridad, que, que, que es sumamente importante para nosotros, ¿no? Sin excesos de confianza, es lo que se ha platicado en el grupo, y sin guardarse nada, así iría, entonces, el América el día de mañana, es la mejor forma, decían los jugadores, de respetar al rival, sabemos que por ahí ellos no tendrán nada que perder, buscarán ir al frente, y entonces, la parte de las águilas es hacer un partido inteligente, manejando esa ventaja que tienen, y buscando ampliarla, que será la mejor manera, entonces, de asegurar ese boleto a las semifinales. Decir que el día de ayer hubo ese percance automovilístico en la camioneta de Bruno Valdés, que venía acompañado por Cecilio Domínguez, no pasó a mayores, simplemente el choque y los seguros de autos se arreglaron, no hubo heridos, y ya estuvieron aquí con el grupo, que tuvieron que reportar en la concentración por la noche, y continuarán así concentrados hasta el partido de mañana. Ok, Katia, América va a repetir once, me imagino, aunque no haya hablado Miguel Herrera, algo se supo. Sí, lo que me dicen es que esa es la idea, repetir, entonces, el once, ir con todo, mostrando, como decíamos, ese respeto hacia los Pumas, y lo que puedan presentar ellos buscando la hazaña de la remontada. Muy bien, ahí decía Paul Aguilar, golpe de autoridad, que tanto espanta América por lo que mostró el miércoles en segundo. Gracias, Katia, que te vaya muy bien, y buen fin de semana. Gracias. Gracias, saludos. Katia Castor en el cuapo, marca personal a la América durante toda la temporada. No, y dice. Sí, Dionisio, da un golpe de autoridad a América como para espantar, como para decir, acá estamos. Da un golpe de autoridad. Y esta playera y este escudo pesa en fase final. Da un golpe de autoridad. Lógico, tenemos que poner en contexto también cuál es el plantel de Pumas. Sí, dijo Paul Aguilar, es un equipo que mostró su jerarquía, qué bueno que la América la termina mostrando, más allá si nos termina de convencer o no la manera en cómo terminó consiguiendo las cuatro anotaciones. No puede perder Pumas de contexto que si América le mete uno, a fuerza tiene que ir por cinco. ¿Eh? No, o sea, un gol más de América lo obliga a meter cinco. La única, el tres cero no le sirve a Pumas, el cuatro a cero sí le sirve, pero el cuatro a uno no le sirve porque pasa América. Entonces, yo sí veo realmente imposible de que Pumas este revierta el resultado, porque América le va a terminar metiendo goles. De acuerdo. Ricardo, ¿hay alguna opción para Pumas o le han sobrado noventa minutos a esta serie y podríamos hasta nivel el partido este sábado? Quizás si lo pudiéramos hacerlo lo obviaríamos, Alex, pero creo que no hay argumentos, es decir, vi una América muy superior desde el armado, desde la respuesta, desde el comportamiento, desde el resultado mismo, desde el derroche físico que tuvieron los jugadores, fue una América que por fin apareció desde lo futbolístico, no sé si porque el timón dio la orden o porque los jugadores asumieron el timón. Esa sí me queda la duda, pero no quiero entrar en esa polémica. Me parece que fue una América que respondió muy bien al partido que tenía que plantear y tuvo todo para ganarlo, lo ganó con holgura. Es más, creo que salieron fastidiados por haber concedido esa pena máxima en una tontería de Guido, en lo que pudo ser una jugada un poquito más aparatosa, inclusive creo que hay el livianito, el arbitraje, con Guido, por la forma como le acomode el cuerpo para la caída del goleador chileno. No quiere entrar en esa polémica, pero ya dio el zarpazo, Ricardo Mayorga. Así es. Entonces, para mí, para mí la lectura. Los jugadores tomaron el timón, ¿No? La lectura que le doy es que para el señor Mayorga, el piojo Herrera no es el técnico que todo mundo piensa y que los jugadores fueron los que tomaron el timón. Esa es la verdad. A ver, Ricardo. He tenido, he tenido muy claro, muy claro que el piojo es un motivador notable. O sea, no es técnico, solamente es motivador. No lo negó, Ricardo. Por eso estoy diciendo que es un gran motivo, es un, es un gran motivador de jugadores, eso sí, entiendo que conoce de fútbol, sé que conoce de fútbol, eso sería una tontería, desconocer y mirar con un gris puesto por delante. Pero. Conoce cómo funciona el fútbol mexicano. No lo creo un técnico académico, un técnico preparado, es totalmente distinto, lo uno a lo otro. Porque la experiencia que tiene el piojo. Académico, ¿no, Ricardo? ¿Prefieres a Osorio que Herrera en lo académico? No, no solo, no, 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 pero no solo, no solo Osorio, es decir, como Osorio hay trescientos o cuatrocientos técnicos en el planeta fútbol que tienen esas condiciones que se preparan y que han crecido. Pero bueno, está bien, está bien. Y que han crecido. Pero no le puede uno quitar méritos porque con esos argumentos el piojo se defiende y se defiende bien. Yo el otro día lo escuché a usted y qué lástima que queda la duda. Que teniendo la vitrina de estar, de entrar ahora para México y Centroamérica, no sostenga usted sus palabras que sí dijo para Estados Unidos. Usted dijo el otro día, Herrera no sabe de fútbol. La frase fue contundente. No sabe de fútbol. La frase fue más contundente, la frase fue más contundente desde el topic que nuestros productores adornando la pantalla pusieron que la realidad de lo que yo dije. Bueno, qué casualidad. O sea, usted. A lo malinterpretaron. La prensa. Ahora. 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 No, 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 tampoco es. Es que barra. No, no hay malinterpretación. Estoy hablando claro en lo que yo creo que sabe y en lo que creo que no sabe. Entonces, por eso les estoy contando lo que o emitiendo, no contando porque esto no es un cuento, es una realidad. No es uno, no es una opinión. Es un hecho. No fue en este número, lo muestran, los resultados, lo muestran. No, no fue acá. No sé en donde lo hayan malinterpretado y hayan puesto lo que se les vino en gana. Además de Pumas, ¿Quién tiene el panorama más difícil? Santos, Tijuana o Morelia. Pumas lo descartamos, pero bueno, ¿Quién lo acompaña? Va ganando Santos hacerle dos a tres a Tigres. No, con dos, con dos le es suficiente.